¿Qué tal amigos? Soy Dani Campo y hoy me encuentro en la nueva agencia de Freedom que está ubicada a la par de la iglesia Yurrita y vamos a hacer el test ride de esta moto con un look bastante deportivo, la F51 y déjenme contarles que es una moto con un motor 200 centímetros cúbicos, viene con arranque eléctrico y de patada con una capacidad de 2.5 galones y una eficiencia de 120 kilómetros por galón ¿Pero qué les parece si la vamos a ver más a específico? ¡Vamos! Ya nos encontramos en la parte del centro y como les había mencionado, esta motocicleta viene con una capacidad de combustible de 2.5 galones con una eficiencia de 120 kilómetros por galón si seguimos bajando vamos a encontrar el motor que es 200 centímetros cúbicos enfriado por aire de 4 tiempos con una potencia de 15 caballos de fuerza también si seguimos bajando vamos a ver que tiene 5 velocidades esta motocicleta por este lado vamos a encontrar el arranque de patada y por aquí está el freno de pedal bueno ya ubicados en la parte de adelante déjenme contarles que esta motocicleta viene con barras telescópicas viene con un reflector y si seguimos bajando vamos a encontrar lo que es el aro de magnesio de 18 pulgadas con un color que es de mis favoritos bastante llamativo y por la parte de aquí atrás está el freno hidráulico ventilado y ubicados en la parte trasera vamos a ver que esta motocicleta cuenta con un sillón dividido en dos viene con un agarrador con el color combinado con los aros déjenme contarles este aro también de atrás es de magnesio y de 18 pulgadas viene con un freno de tambor y es de transmisión de cadena viene con un escape con un lindo protector de esta parte y viene con un monoshock ya nos encontramos en el área del timón vamos a encontrar que de este lado tenemos lo que es el acelerador y el freno delantero el apagado de emergencia, el incendio de las luces y lo que es el arranque eléctrico ya si cambiamos de lado vamos a encontrar lo que es la bocina, los pidevías, las luces altas la luz de paso, el shock y el embrague ya nos ubicamos en el área del tablero donde vamos a ver que está dividido en dos en un área análoga que es donde están las revoluciones por minuto y en la otra área vamos a encontrar todas las herramientas que necesitamos como lo es la posición en neutro, los pidevías también si nos estamos quedando sin gasolina y la luz alta si seguimos bajando vamos a encontrar la velocidad en la que vamos la marcha en la que estamos y cuanta gasolina nos queda bueno amigos y el momento de sacarla a la calle, hacerle el test ha llegado así que como ustedes saben la seguridad es primero así que no se les olvide de ponerse siempre su casco y ahora sí, el momento de la verdad ha llegado vámonos a probar la F51 que Freedom trae para todos ustedes vámonos bueno amigos y empezamos este test ride de la F51 que trae Freedom para todos ustedes y estamos viendo que es una moto con 15 caballos de fuerza motor 200 enfriado por ahí de cuatro tiempos y ya aquí en sus primeros en sus primeros acelerones pues vamos viendo que tiene bastante potencia para salir para hacer estas saliditas que necesitamos a la hora de salir de algún semáforo o demás bueno y a la hora de manejar esa moto se le siente ese diseño nuevo deportivo aerodinámico es una moto bastante liviana, 200 como les había dicho, 15 caballos de fuerza con una autonomía de 120 kilómetros por galón y tenemos muchísimos kilómetros de diversión con esta motocicleta también algo, un detalle muy bonito de esta moto es que ya viene con varios accesorios LED viene con luces laterales LED, viene con la luz de placa LED los pidevías LED ya es una motocicleta muy moderna y aparte el look que tiene, el color que tiene esta motocicleta dice deportivo al 100% también déjenme contarles que esta motocicleta es de 5 velocidades o sea 5 marchas y la verdad tiene un freno muy preciso es una moto es una moto muy llamativa que llevamos, he visto que ya vaya gente voltea a ver esta motocicleta y déjenme decirles que es el estilo ese de color tan bonito, tan deportivo que tiene esta motocicleta una suspensión muy cómoda con las barras telescópicas en la parte delantera y monoshock en la parte trasera y el asiento muy cómodo dividido en dos que eso lo hace estar cómodo adelante y atrás bueno ya adentrándonos en el tiempo aquí probando la motocicleta ha sido una motocicleta que no nos cansa una motocicleta que es angosta pasa entre los carros o sea que es bastante ágil para hacer todas las maniobras que necesitamos del día a día y de estar metiéndonos dentro del tráfico como también mencionaba los mandos los controles están muy fáciles al acceso no se necesita ni bajar la minada para verlos porque se sienten muy bien todos los mandos del timón algo que me gusta mucho en las motocicletas es cuando marca la marcha en la que vamos y esta motocicleta lo tiene así como la velocidad en la que vamos podemos ver que ya vamos alrededor de unos 50 kilómetros por hora y también algo bastante necesario que es cuánta gasolina tenemos y estamos listos para manejar muchísimos kilómetros como les mencionaba tiene muchísimos accesorios LED a los lados, enfrente, atrás que se ven y le dan un look muy bonito a esta motocicleta y la luz de adelante es halógena bueno amigos y esto fue el test ride de la F51 que trae Freedom para todos ustedes y déjenme decirles que es una moto excelente se la recomiendo y si la quieren venir a buscar no se les olvide que la nueva agencia de Freedom está ubicado a la par de la iglesia de Yurrita así que nosotros nos despedimos seguimos viviendo la pasión por las motos yo soy Dani Campo hasta una próxima ¡Gracias!